Es un eslogan que rescapla una realidad dramática, la realidad de mujeres, hombres, mocedad y mayores a los que se llosnieguen los derechos fundamentales, personas que constituyen los nuevos esclavos contemporáneos, que trabajen con horarios eternos, que coticen pela tercera parte de ellos y cobran sueldos de miseria que non dan pa' llevar una vida digna. Non lle una precariedad que surda de la nada, non lle la consecuencia de una crisis, sino en el fruto de polítiques que busquen acabar con derechos históricos conquistados, polítiques impuestes a dulces, como yadrillos que pretenden construir la muria de la desigualdad y la insusticia, los sos cimientos tan bien claros, la moneda única, con un euro que desvaloriza, deprecia y desprecia la nuestra vida, una ley mordaza feroz que reprime les yuches sociales, un gobierno que al dictamen de la Unión Europea intenta desmontar los servicios públicos, degradando la educación pública pa' beneficiar a la privada en inversión, esfriando servicios sanitarios a clínicas privadas y negando la estabilidad de miles de empleados y empleados públicos que se van ver nel paru, con la connivencia responsable de sindicatos como UGT y comisiones obreras, que roblen al cuerdos colaboracionistes en sin importayos les yaceriosas consecuencias pa' la clase trabajadora. Al contrario que ellos, nunca hemos dispuesto a la resignación, pelacueta, la nuestra respuesta va a ser siempre la yucha, donde todos los requesios seguiremos saliendo a exigir justicia, justicia pa' nosotres, les mulleres, que todavía tenemos que yuchar pa' garantizar la soberanía sobre las nuestras propias vides, justicia pa' acabar con la precariedad de todos los trabajadores y les trabajadores, justicia pa' los paraos y paraes y la siente mozo que tiene que emigrar pa' buscar un futuro, justicia pa' la siente pensionista de UGUEI y de mañana, pa' la siente restuxao que quieren facer invisible, justicia pa' acabar con la probitú energética y con la destrucción ecológica del planeta, justicia pa' acabar con la retiella y a drones corruptos y corruptes y todos los os cómplices que desien que este sistema vaya a convertirnos en esclaves y esclavos al servicio de unos pocos. Nun vamos a renunciar a la nuestra capacidad de yucha, de contestación na' cae ante les agresiones, ejemplos como los de les mulleres el 8 de marzo, que con la fuerza que da la rabia y el poder que da la razón, ablucaron al mundo inundando las ciudades de Morao, ejemplos que muestra que las reivindicaciones al Gámez se asina, poniendo el alma y el cuerpo en sin nieos, asuntando toles males y conquistando los espacios que nos quieren arrebatar. No vamos a renunciar a la nuestra identidad, a la nuestra lingua, que sobrevive en agarles polítiques que lleven décadas queriendo arrequesear y a ignorar los derechos de los falantes. La asturiano y el gallego asturiano son les lingües de les asturianes y los asturianos, llingües pa' falales, esfrutales, defendeles y construir la vuestra realidad con elles. No vamos a renunciar tampoco a conquistes tan importantes como el derecho a unas pensiones dignas. No son les clases privilegiades les que dependen de elles. Somos la clase obrera, la que les necesite en el presente y les va a necesitar en el futuro. Esta lucha llena lucha de la siente trabajadora de ayer pa' la de Güey y de Güey pa' la de mañana. Esta conciencia histórica de lucha colectiva enseñamos que camin garrar y demuestra que no pueden atorollarnos con discursos engañosos sobre la falta de recursos. Enseñamos que la nuestra fuerza y en la colectividad y que con ella juntamos pa' enfrentamos y ganar a la minoría de explotadores. La lucha del sindicalismo de clase y alternativo tiene que jugar un papel fundamental representando la coherencia a las contra la corrupción, el clientelismo y la traición de nosotros. La nuestra responsabilidad es transmitir la esperanza, posibilitar la construcción de alternativas sociales, demostrar que nadie está solo, que somos un solo puño, el puño que va a fender la muria de la precariedad, de la injusticia y del machismo, por la construcción de otro mundo, de otra sociedad. ¡Puixa la lucha de la clase obrera! ¡Puixa Asturias! ¡Puixa!